Bien, hola de nuevo, aquí estamos con el tutorial. Una vez que hemos explicado el lío y el coñazo absoluto de las derivadas, vamos a hacer lo que es el famoso backpropagation. Aquí tenemos la derivada del error respecto a los pesos, es decir, a esta variable aquí. Esto va a tener la función de x. Entonces lo que voy a hacer ya, nada más empezar, esto lo voy a llamar w mayúscula. Aquí sería w mayúscula. Bueno, esto hay que conectarlo primero, no importar, los inputs, el w, el sigmoide, y el output, aquí lo tenemos. No se parece en nada a lo que queremos, así que vamos a escribir un texto. Más aquí texto. Bueno, no, esto lo quito, perdón. Antes necesitamos una función, que sería para el error cuadrático medio, ms, que es una función motivo que se utiliza para medir el error de la salida. Entonces sería def ms, y tiene dos parámetros. Va a ser el output, que es lo que yo obtengo realmente con mi perceptron, que es la salida, esto que tenemos aquí. Y luego sería el target, que es mi objetivo, lo que yo quiero tener. Una cosa es lo que tengo, output, y otra es lo que me encantaría tener, lo que me gustaría, target, como todo en esta vida. Lo que a mí me gustaría, es muy distinto de lo que realmente tengo. Entonces esto va a devolver, mp, min, bueno, aquí vas a poner la media, esto va a devolver un escalar, aquí sería output, menos target, que esto es la diferencia entre el resultado y el objetivo, elevado al cuadrado, y divido entre dos. Y esto de dividir entre dos, es para cuando vamos la derivada, esto pasa a multiplicar, lo dividimos, ¿para qué de uno? Pues no, este dos está aquí tocando los huevos. Entonces ahora voy a dibujar aquí todo lo que es la función y la derivada. Tenemos que el error, vamos a llevar la derivada del error respecto a los pesos, es decir, aquí, a w. Entonces va a ser un medio multiplicado por el output y el target es esto de aquí, la y, es el resultado que quiero obtener. Output, menos i, aquí no estoy utilizando media, aquí estoy utilizando matricialmente todo. Esto es el empiming, es porque luego vamos a utilizar esta función para representar el error en una gráfica, conforme se vaya realizando el entrenamiento. Output, menos i, y elevado al cuadrado. Bueno, en Python, el cuadrado es así, dos asteriscos, pero bueno, lo dejo así. Pero vemos que el error es una función compuesta. Como vimos antes, composición de funciones. Error, sería igual a un medio, y por el output. Y el output vimos que es esto de aquí, sin muy de z. menos y y y todo elevado al cuadrado. Pero a su vez, sin muy de z, tiene dentro otra función que es z, que es empidot por input. Inputs. El x, z, pues es ese producto matricial. Empidot, inputs, y w, que son los pesos. Bueno, pues yo aquí lo que tengo que hacer es simplemente implementar la regla de la cadena de esta composición de funciones. Y las x, pues son w, la x, que vamos a derivar. Es la variable respecto a la cual vamos a derivar. Entonces, error derivada, pues lo primero que nos encontramos es esto de aquí. Entonces, dos por un medio. Entonces nos queda output menos y. Así de simple. Lo siguiente, la derivada de sigmoide. Y la derivada de sigmoide se escribe respecto a sí misma. Sería sigmoide z multiplicado por uno menos de sigmoide de z. Bueno, aquí hay que multiplicar porque es regla de la cadena. la derivada de la función grande, la derivada de la función mediana y por último, pues la derivada de z. Y z es en p.dot inputs por w. Y esto es como si hiciera por w. Si tuviese dos x, la derivada sería dos. Entonces, inputs por w, como w representa el x, se dice simplemente inputs. Y esto sería la derivada completa de toda la función. Pues es lo que vamos a hacer en el backpropagation. Voy a obtener esto y una vez que obtenemos la derivada del error respecto a w, se la vamos restando a w de forma iterativa. Hacemos un bucle y conforme va avanzando el bucle el error va disminuyendo hasta alcanzar valores próximos a cero. Bueno, esto lo dejo así. Qué mal ha quedado todo, pero bueno. Así que vamos allá. Bueno, lo primero esto de aquí va, casi esto lo vamos a bajar, le doy el botón a la flecha y ya tenemos el output, ¿no? Entonces vamos a tener el error. Error va a ser output con estos errores derivados ya menos y. Es decir, esto de aquí. Nos hace falta esta otra derivada. Vamos a ir al delta. Y al delta se le conoce como el valor que nos indica hacia dónde va la derivada del error. Si es ascendente, si es descendente, es decir, positiva o negativa y qué pendiente tiene. Entonces el delta va a ser igual error multiplicado, bueno, el delta es esto, output menos y por la derivada de sigmoide. Multiplicado por sigmoide z por uno menos sigmoide de z. Y ya por último nos quedaría los inputs. Y con esto ya tengo la derivada completa. Entonces derivada va a ser igual en pilot. Voy a multiplicar inputs por el delta. Y voy a imprimir derivada. Esto va a fallar. y a ver si adivináis por qué va a fallar. Aquí con el backpropagation no vamos de derecha a izquierda, vamos de izquierda a derecha. Por tanto, lo que tengo que hacer es, para que me permita hacer el producto, simplemente transponer los inputs. A ver ahora. Y ahora ya está perfecto. Pues esto vamos a hacerlo en bucle. Y lo que vamos a hacer una vez que tenemos la derivada se la vamos a ir restando a los pesos. Bueno, a W. Así que esto de ahí casi lo voy a cortar. Control-X fuera de aquí esto y va a ir aquí arriba. Cada vez que haga el backpropagation con el Grand Descent voy a reiniciar los pesos. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que necesito, bueno, voy a tener un Array. Este Array voy a guardar unos números para luego representar gráficamente el error, la función del error, cómo va descendiendo para que sea una gráfica descendente. Lo siguiente, los epochs, que es el número de repeticiones del bucle. Ponemos, por ejemplo, 100. Es muy poquito, pero bueno. Y ahora nos queda una cosa muy importante que es la tasa de aprendizaje, learning rate. lr, pues le ponemos, por ejemplo, 0,4. Y ahora comenzamos el bucle. forInRange, epochs, y dos puntos. Python es minimalista de todo, como veis. Esto es, como dijera, igual a cero y menor que epochs y más más. El bucle de toda la vida. Esto lo intentamos porque va dentro del bucle. La derivada no la voy a imprimir porque si no lo va a hacer 100 veces. Y ahora aquí voy a poner una notación. Gradient descend. Esto es el forward. Eso tiene el output y luego sería el backpropagation. Gradient descend, lo que hacemos, v menos igual a derivada y multiplicado por el learning rate. Aquí enter y vamos a hacer otra vez el forward. Y a ver qué resultado nos arroja. Y lo imprimimos. Print, output. Vamos allá. 0,5, 0,1, mal. Va muy mal resultado. Muy pocos epochs. Así ponemos, por ejemplo, 10.000. Pero de momento esto no va a funcionar bien. Ya veréis por qué, pero bueno, le doy aquí. 0,5, 0,1. Estos dos más o menos bien, pero estos muy mal. Entonces voy a aumentar el learning rate. Le pongo 0,9 y a ver ahora. Y nada, este sigue aquí fastidiando. Estos dos van bien y este debería ser más alto. Aumento los epochs. A ver, ahora va a durar un poquito más. A ver. Y nada, sigue feo. Bueno, pues entonces voy a poner en juego al bias. Entonces lo que hago aquí justo voy a añadir una columna más en cada fila de los inputs. 1, 1. Ejecuto para que guarde y los pesos. Aquí va a tener un size en vez de 2 por 1, ahora de 3 por 1. Y damos ahora. Bueno, a ver qué pasa. Estos dos van bien, pero estos siguen tendiendo hacia 5. Y esto está mal porque aquí los inputs es 1, 1, 1. Estos dos. Perdón, aquí está mal. Esto es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. A ver, que no sea tan grande el tema. Voy a ponerlo otra vez en 1000 y le voy a poner, por ejemplo, 0, 6. A ver cómo va ahora. Bueno, aquí no se ve bien. Entonces vamos a hacer aquí una cosa. For j in range output y vamos a imprimir aquí indentación para el bucle para redondear con dos decimales una posición j, un 0 y dos decimales. Bueno, cuatro decimales mejor. A ver ahora. Aquí es la longitud del output, perdón. 0, 0, 6, 0, 0 y esto ya empieza a parecerse un poquito. Estos son próximos a 0 y el otro es más próximo a 0, 9. Voy a aumentar un epoch más. A ver ahora. Y ahora ya prácticamente es 0, 0, 0 y 1. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a pasar de los epochs muchísimo y error le voy a poner 1. Y aquí while mientras el error sea mayor por ejemplo 0,001 aquí error va a ser mse output y y errors append error y aquí finalmente lo que voy a hacer es x bueno x va a ser igual bueno x axis y un range la longitud de los errores plt plot eje x x axis y los errores plt show es decir lo que estoy haciendo el error bueno el bucle se va a ejecutar mientras el error sea mayor que 0,001 aquí el error lo estoy modificando estoy deteniéndolo a partir de aquí error cuadrático medio lo estoy guardando en esta array y luego finalmente voy a mostrarlo en un gráfico le doy aquí son los paréntesis a ver porque insulta vale porque acabo de hacer un caos aquí le he llamado error error cuadrático medio error ns mejor este nombre a ver ahora bueno y aquí tenemos 0,009 y vemos el error que bonito queda como se va disminuyendo bueno pues esta es la función and y ya para terminar lo que voy a hacer es la función mor que es igual a esta de aquí pero aquí sería 1 y aquí también sería 1 actualizo y le doy aquí y aquí lo tenemos 0 aquí es 0 aquí todos tienden a 1 y vemos el error como va bajando y ahora vamos a hacer una prueba vamos a poner la función xor es decir x y tienen que ser distintos si son 0 y 0 da 0 si son 1 y 1 da 0 en cambio en estos dos casos 0 1 y 1 0 va a dar 1 2 aquí un 0 y le doy ejecuto y a ver que pasa ahora bueno me siento me preparo un café puedo bajar a la tienda comprar algo me voy a tomar otro café en una terraza y esto vemos que no se detiene más va a seguir así hasta el infinito y por qué porque la función xor es una función especial voy a tener bueno ahora esto se ha petado que igual interrump perfecto esta función xor no se puede representar con un perceptron simple y por qué pues vamos a demostrarlo gráficamente tenemos aquí la representación de la función and en verde van los valores correspondientes a 1 y en rojo los que corresponden a 0 por ejemplo el 1 1 es verde y el resto 0 0 el 0 1 y el 1 0 como veis son rojos y esto lo delimito con una línea esta que aparece aquí vemos a uno que quedan los unos y al otro los ceros bueno los unos no el 1 porque en la función and solo hay 1 y el resto son todos ceros y lo mismo lo puedo hacer con la función or lo que hago simplemente es mover un poquito hacia abajo la línea y aquí quedan delimitados los dos casos por una línea en este caso tenemos solo un 0 y varios unos que bueno si alguien ya contará un poco de esto se da cuenta que tanto land como or son funciones lineales es decir podemos representarlo por medio de una recta de regresión lineal como estamos viendo en la pantalla tendríamos la ecuación típica de la recta mx más b sería muy simple no haría falta pues poner la función de activación sigmoide para romper un poco la linealidad yo lo he hecho en este caso pues con mero afán didáctico para que veáis cómo funciona la red neuronal lo que es la función de activación y todo eso pero bueno lo dicho estas dos funciones son funciones que se pueden representar con una función lineal si nos fijamos un perceptrón simple no deja de ser una función lineal las m serían los pesos que unen la entrada con la salida y y b pues sería el vías pero bueno vamos al caso de la función xor con esta línea no sirve entonces la subo un poco y no funciona la bajo lo mismo la giro nada para el otro lado da un poco para aquí bueno pues no hay forma de hacerlo entonces ¿cuál sería la solución? bueno pues es muy simple lo dejamos con dos líneas tal que así como estáis viendo ¿esto qué significa? pues utilizar en vez de un perceptrón utilizamos dos perceptrones y otra solución pues sería una función no lineal como esta que vemos aquí y para ello pues lo hacemos añadiendo otra capa y con esto de añadir una capa intermedia en vez de tener solo la capa entrada y salida ya nos vamos al nivel de dificultad medio de este tutorial y ya en el siguiente vídeo pues comenzamos implementando un perceptrón con una capa oculta que sería la capa intermedia entre la entrada y la salida nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!